Sí, la verdad que como siempre, un placer tenerlos acá. También está buenísimo porque ellos vienen y notan siempre los cambios. Cada cambio que hicimos en el polígono, ellos estaban presentes y lo vieron. Entonces, gracias a todo el apoyo de la gente, de las instituciones, del gobierno de Santa Fe, de la Secretaría de Deportes, que nos están ayudando un montón a terminar el polígono y la verdad que está quedando muy lindo. Bueno, seguro que no es la primera vez que Fer y que Juli vienen aquí a San Carlos. Bueno, se nota que son un equipo unidos, se nota que se quieren y que está bueno también pasar tiempo juntos. Sí, estamos todo el tiempo juntos, así que no nos queda otra que querernos, la verdad. Nos llevamos muy bien y somos muy compañeros. Bien, bien, bien. Bueno, Juli, bueno, gran progresión que estás teniendo. Tuviste un muy buen año 2019. ¿Cómo estás preparándote de cara a lo que va a ser este 2020? No, yo lo planeo más bien como equipo. Me concentro en ellos dos, que son los que tienen el compromiso más grande y tratar de ayudarlo a ellos, tanto como tirador, como amigo, como compañero. Y, bueno, comenzar acá la preparación en el polígono. La verdad que es algo bastante lindo estar con ellos en este lugar, en donde prácticamente es una segunda familia para nosotros, porque siempre nos recibieron de la mejor forma. Y, bueno, esperarlo mejor y darle para adelante. Julián, contanos, vos venís de Catamarca. Para la gente que por ahí no te conoce, ¿cuáles fueron por ahí tus resultados más destacados en el último tiempo? El bronce y el oro en los Juegos Panamericanos. Bien, bien. Y vos venís de Catamarca, del tiro de Catamarca. Claro, claro. ¿Y es tu primera vez acá en San Carlos o ya viniste otras veces? No, vine, ya esta es la tercera vez que vine y por lo general siempre me reciben de la mejor forma. Cuando vine había, si no me equivoco, tres o cuatro blancos electrónicos. Hoy ya cuentan con siete blancos electrónicos. Hoy cuentan con aire acondicionado. También vamos viendo el progreso en la infraestructura del polígono. Ver cómo van creciendo con todo lo que es 22 también es bastante lindo. Así que, bueno, un gusto estar acá. Bueno, Alexis, este año es muy importante para vos porque vas a participar de tus primeros Juegos Olímpicos. ¿Cómo viene siendo la preparación? Y bueno, también contanos cómo se siente también recibir a los chicos aquí en San Carlos. Sí, bueno, entrenando con el equipo completo. Placer y acá la tranquilidad un poco del pueblo, ¿no? Que es más tranquilo que otros lugares. Y bueno, apuntando a los más altos para los Juegos, ¿no? Están las mejores sensaciones y una nueva experiencia por primera vez. Y bueno, agradecer a los chicos que vienen hasta acá para poder entrenar juntos. Bueno, vos también tenés una gran progresión. Decíamos, vas a participar de tus primeros Juegos Olímpicos. ¿Caés todavía en que vas a estar ahí en Japón junto a toda la delegación argentina? Y bien del todo, todavía no. Así que me dijeron que me voy a dar cuenta cuando llegué allá a lo que es estar en un Juego Olímpico. Bien, y bueno, vamos con la más experimentada del equipo, con Fernanda. Eso dicen. Eso dicen. Eso dicen. Bueno, Fernanda, no es tu primera vez aquí en San Carlos. Te hiciste muy amigo aquí de los chicos de acá. Sí, la verdad es que pegamos onda rápido. Y bueno, sobre todo porque vemos que podemos crecer entre todos, ¿no? O sea, la unidad que hay en el equipo, la progresión que tenemos, tanto por la edad que tenemos como por la calidad de tiradores, es impresionante. Así que está buenísimo que podamos potenciar también las individualidades, ¿no? En un deporte tan solitario como el nuestro, poder formar un equipo es un placer. Bien, bueno. En tu caso personal van a ser tus segundos Juegos Olímpicos. Recuerdo los anteriores en Río, que habías hecho un nuevo papel. Ahora, ¿qué es lo que estás esperando de cara a Japón? ¿Vas en busca de una medalla, en busca de una final? Mira, te voy a decir lo que le digo a todo el mundo. El que va a ganar, el que no va a ganar, mejor que no vaya directamente, ¿no? Siempre es así. Uno siempre trata de dar lo mejor. O sea, todos los que vamos a estar parados ahí en la línea, estamos tratando de ganar. Pero obviamente que el que va a ganar es uno solo. Y lo que tenemos que tratar de hacer es sacar nuestra mejor versión, disfrutar sobre todo. Porque, bueno, son experiencias únicas, ¿no? No te puedo decir qué es lo que voy a hacer, pero sí te puedo asegurar que voy a dar lo mejor de mí. Y que estamos dando todos lo mejor de nosotros para, bueno, para potenciarnos, ¿no? Estamos haciendo una pretemporada excelente. Así que, bueno, vamos en eso. Bueno, desde tu óptica personal por ahí, vos tenés un poco más de experiencia. ¿Qué le aconsejás a los chicos que por ahí están teniendo sus primeras competencias tan importantes? No, bueno, en sí estamos todos aprendiendo de todos. Pero, bueno, tratamos más que nada de generar ese espíritu de equipo y de mantener la tranquilidad en la línea de tiro, que es lo que a uno le deja disfrutar y poder hacer las cosas bien. Bueno, muchas gracias chicos. Y, bueno, que tengan lo mejor de cara a todo lo que se viene en este 2020. Bueno, muchas gracias. Síganos en Instagram, que tenemos un Instagram de la selección argentina que se llama Art Shooting.